¡Felicidades! ¡Felicidades Rafa y Regina por su primer aniversario! Sé que vendrán muchos más y todos muy exitosos. Son unos niños lindos, muy talentosos y muy simpáticos. Mucho éxito y los quiero mucho. ¡Rafa y Regina! Espero que estén muy bien. Y ella es Pandora y Pepa. Y les mando salud de Nueva York. ¡Felicidades! ¡Felicidades por su programa! ¡Hola! Un saludo para Rafa y Regina. Estamos aquí en Boca de Tomatlan. Así es, un saludo para ustedes Rafa y Regina y lo mejor hoy y siempre, algo así se ve la vista. ¡Felicidades Rafa y Regina por su programa! Queridos Rafa y Regina, hace un año que iniciaron con sus primeros videos, con este proyecto junto con su papá, la verdad yo no pensé que esto fuera a llegar tan grande y ver en ustedes unos grandes actores y que la verdad se han desarrollado tanto su inteligencia, su intuición, la comunicación. La verdad que casi necesitan un guión, ustedes solos desarrollan cuando tienen a alguien aquí en entrevistar. Pues les deseo que sigan mucho tiempo más y que la verdad cada día se expanda más este proyecto tan bonito de estar presentando lugares, personajes. Y bueno, pues ya saben lo bien que les fue este año y pues deseo que les sigan yendo mucho más y que bueno, en conjunto con su papá, Rafael Arceo, mi hijo, pues que sigan con muchos éxitos. ¡Nos vemos!